Aquí estamos comprándole un regalo a una amiga muy especial que nos dijo que quería dulces de coco. Yo sé que también pueden ver en El Salvador de estos, pero ella dijo quiero de aquí. Mire, y aparte de estos, ¿cuáles son unos dulces típicos de aquí de Guatemala? Los típicos son la tepitoria, manía, japonés, las cocadas y las canillas de leche. Ah, ¿y estas son las canillas de leche? Sí, estas son las canillas de leche, hay morenas y hay blancas y este es un dulce de leche. Esta tiene una capa de rosado y esta con pasita. ¿Y esta de semilla de marañón? ¿Y esta qué vale? Esta le vale 10 quetzales y esta le vale 5. Esta es manía en dulce. Mire, regáleme de esta, por favor. Muy bien. Vaya, miren, aquí hay, estas valen 10 quetzales que viene siendo como 1.50 de dólar, manía. Y esta vale 20, ahí son 3 dólares. Entonces me dijo, yo me quiero empalagar, me dijo, de poco, entonces, yo me voy a llevar dos. Esta fue una amiga muy especial que se llama La Salvadoreña. Nosotros somos de El Salvador. Muy bien. Quiero ver. ¿Y estas son de colores? Sí, de una estrella esta, manía. Sí, mira. Este es de torunca, este es de zapote y este es de camón. Y siempre, mira, suavecito. ¿Y esta de chocolate? Entonces me puso las dos de, las dos y la de semilla de marañón. ¿Y estas de marañón? Una nomás. ¿Y estas qué son? Esas son bolitas de tamarín. ¡Qué grandes! Mira, las otras son chiquitas, estas son bien grandotas. Ay, aquí hay más de todo. Queremos mostrarle aquí. ¿Y esto qué es? Ese es bocadillo de coco. Es coco calladito. El negro es con panela y la blanca es con azúcar. No, no, espérate, le voy a dar un pan a todos y quiero mostrar. ¿Y esta qué vale? Le vale diez la cosita. Estos son alborotos de colores, mira, ve. Le vamos a llevar una de estas por si le gusta blanco y negro, le vamos a llevar una de estas también. ¡Uy, chica! Le vas a llevar un montón. Esta es la esponilla, va. Sí, esta es la esponilla. Mira qué grandotas son aquí. Mira lo que me gusta son los alborotos de colores. Yo nunca los había visto. Allá son negritos nada más. Ah, sí, ellas solo son con el color de la... Ajá, aquí nada que ver usted. Mira, aquí los demás. Yo lo voy a comprar yo. Yo lo voy a comprar. Ah, ¿es con unos quebradientes, pa? Esa aquí le llamamos manía en dulce. Ah. Y la otra es pepitoria y la otra es... Ah, con jolí. Pepitoria. Mira, ve. Otra es semilla de gaiote. Hasta figurita. Hasta figurita le hace... Mira, sí, también hay copo en estos colados. Es que aquí todo lo miro más grande usted. Mire, los corazones, ve. Parecía el amor y la amistad todo bien grande, va. Sí, mire. Corazoncitos. Ah, pero mira, ante todo, ante todo, venís vos, va. Y te echaste alcohol gel. Nomás venís porque decís, pucha, que vas a tocar dinero. Exacto. Mira, aquí ya vienen preparadas, mira. Estos ya vienen en forma para regalar, ya. Ajá. Bandequita de... Mmm, aquí vienen más chiquitas las espumillas y más grandes también. Sí, famoso en el Perú Cerro Gutiapas. Sí. Ahí viene. Este dulce de leche también para regalar. ¡Uy! Pues ella ya lo voy a llevar a mis amigas también. Al parque. De estos dulces le puedo llevar yo. Vaya, mirá, dice que... Sí, desde la calzada, dice que va a ver el parque central de Gutiapas. Lástima que venimos de noche, va, pero tal vez pasamos ahí de medio a grabar ahí. Pero aquí pueden ver los dulces típicos que hay también aquí en Guatemala. Aquí en Gutiapas hay de varios colores que ya en Sardón no hay. ¿Cómo se llama el puesto? Eh, no tiene nombre, pero... Pero aquí en... Tradicional es dulces típicos de Guatemala. Dulces típicos de Guatemala. Chaves. Vaya. ¿Y usted de aquí es? ¿De aquí de Gutiapas? Eh, soy de San Juan, Comalapa, Chimantelán. Ah, Chimantelán. Pues ella, Chimantelán. ¿Por la pandemia que nos ha hecho que nos volvamos acá? Ajá. ¿Con las personas que sí, gracias a Dios? No, y esto... Poco a poco, pero la gente, ¿verdad? Ahí va. Cierto. Mejor lo que sale, mejor lo que sale. Porque hay que decir los hombres cabal que sale. Y ahí van a ver una sorpresa, miren, ve. También andamos mexicanos, ve. Para que vean que somos... Aquí somos internacionales, no creen que solo somos de El Salvador, miren. De todos andamos, dólares, lempiras. Lempiras, tarjeta de crédito, de crédito. Estamos enguevados. Hasta papel higiénico andamos. Estamos enguevados hasta la economía, pero andamos... ¿Acepta lempiras? No. Ay, no. Mirá, estos son, ¿cómo se llama chibonitas? Entonces le debo... 60. 40, 50, 60. 60. ¿Estas son bolitas de qué son estas? ¿Cómo se llama? Eh, manzanilla. Ah, la manzanilla. Vale, yo aquí ya le compré, mil 60. Estas son como cocadas ahí en El Salvador. Cocadas, cusanitos. Ay, no, miren qué rica. A mí de todos me dan ganas de probar. Mire, ahí donde vive usted, en Simaltenango. ¿Cuál es la comida típica de ahí? Ay, no sé, de jengibre quizás. ¿Cuál es el caldo de rey? Al caldo de rey. Colgado, servido en un trasto de barro. ¿De barro? Pues en Chimaltenango. ¿Maltenango, Chihuahua de Malapa? ¿Aca? Sí. Quizás ya hemos pasado por ahí. 40 vueltos. Y ahí en Chihuahua de Malapa es muy turístico porque es la cuna de los pintores. ¿De los pintores? Sí, la cuna de los pintores. Por cualquier lado se puede ver pintores ahí o no. Hay una zona que... Ahí donde quiera hay... Hay donde fabrican cuadros, hay exposiciones siempre. O sea, hay talento, digamos. Sí, ahí se fabrican los panitos tradicionales de cerca. Ah, los panitos. Sí, son tradicionales, pero son nativos de San Juancomalapa. De San Juancomalapa. Ajá, y... Y ese... Ahí, de ahí es Sara Cuchich, la cantante. Vaya, imagínate. Miren, nosotros realmente no conocemos mucho, pero este video lo ven bastantes personas de Guatemala. Entonces, y eso es cuando uno va como para Zololá. Sí, cuando va como... Chimaltenango, en la entrada es en Zaragoza. 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 Después está Texpan. Sí, Texpan está más para allá. Ah, pero ya hemos pasado. Sí, Chimaltenango, Chimaltenango... Es después de Misco también va. Ah, sí. Sí, más para allá de Misco. Pero sí, San Juancomalapa es muy visitante. De repente vamos a ir ahí a dar una vuelta. No hemos ido, ahorita hemos andado a muchos lados. Sí, pues ahí, San Juancomalapa cuenta con tres iglesias en funcionamiento. Tiene el cerro de Guadalupe, que es lejanito, pero es pertenece del pueblo, donde apareció la bicha de Guadalupe. Y ese es el traje típico de allá. No, el traje típico es elaborado a mano con una franja roja acá. Vaya, imagínate. El fondo es de color café, el corte es negro, que no se identifica del traje típico de San Juancomalapa. ¿Ese qué anda ahorita? ¿Cuál es? Este es un... Este es una... Es una blusa que lo utilizamos por el calor, ¿no? Porque el traje de allá sí es un poquito grueso, pero sí es muy famoso el traje. ¿Y el clima cómo es ahí en Chimaltenango? Sí, es temblado. Es frío, un poco. ¿Y qué otro dialecto hablan dialecto ahí? Cachiquel. ¿Y usted puede? Sí. ¿Y nos puede decir un saludo ahí para todos los que van a ver esto en Cachiquel, por favor? Eh... Dígale, muchas gracias mamayita. Dígale, a la felicita. Dígale, a nosotros, cuando yo vine la primera vez aquí a Guatemala, yo no sabía nada de la cultura maya, digamos, lo hacía. Y yo cuando empecé a ver personas así con el traje típico, a mí me generó como curiosidad. Y yo me les quedaba viendo así. Y quizás como son personas como muy humildes, muy tímidas, como que se sentían así raras, pa. Y después que fui aprendiendo que tenía más idiomas, digamos, dialectos, pues los ha interesado. Y pues, la verdad es que se lo agradecemos mucho, pues, porque nosotros no sabemos nada de Cachiquel. Y mire, muchas personas que están en Estados Unidos, cuando le escuchan a ustedes, se sienten orgullosos, porque dicen, va, que le entienden. Y no pierden la cultura, pues. Yo sí le entendí, dice. Yo me siento bien orgullosa y yo les digo a mis niñas que aprendan. Tengo tres niñas, una de 17 años, una de 14 y una de 10. Pero yo les digo, y siempre les digo esto, que aprendan el idioma de nosotros, que es Cachiquel. Porque es muy importante y mucha gente quiere aprender y nosotros, que está en nuestras manos. Pero les toca a los padres enseñarles. Ya en la escuela ya no dan clases. Sí, bien. Ahora les exigen en Cachiquel en los centros educativos. Les enseña, pero igual de manera yo, por ejemplo, cuando ellas están conmigo, yo les digo, en Cachiquel, les digo, por ejemplo, le digo yo así. Y mi nena ya sabe que me tiene que pasar las cosas. Ah. Entonces, pero sí. Lo básico ya lo puede. Ajá, ya sí entienden bien, pero sí les tengo esa presión para que no se olvide, pues, de nuestra cultura, de dónde somos y de dónde venimos. Exacto, no tiene que perder. Ajá. Es un orgullo natal, pues, de nuestro pueblo y ahí sí. Y este puesto se mantiene aquí siempre o por temporadas? Fíjese de que, por la temporada. Ah, van a estar en feria aquí o algo. Fíjese de que ahorita y de igual manera, tenemos ante el público una venta de luces típicos, al igual que usted mira aquí, ahí en el camino hacia Monterrico. Ah, Monterrico. Sí, camino hacia Monterrico, por Escuintla, en la aldea La Candelaria, ahí al igual manera les ofrecemos a las personas el dulce típico. Miren, qué gusto. Bueno, muchas gracias por su tiempo y aquí contribuimos un poquito, aunque sea, verdad. Nosotros venimos de lejos y venimos a aportar también. Ya le quiero comprar yo también, no me quiero quedar con las ganas ahí. Bueno, entonces, yo aquí me despido de este video. Gracias ahí por verlo. Llevamos este regalito también a la mamayita que ella me pidió, nos pidió. No, o sea, no nos pidió, nosotros le ofrecimos que qué quería. Digo que esto quería. Sabe que la apreciamos mucho. Sabe que la consideramos una buena amiga, esta parte de la familia. Y pues, simplemente gracias ahí por todo. Y espero, les gusta este video a los que lo van a ver, verdad. Y se den cuenta que los chapines también luchan por salir adelante. Y más, estas personas que no pierden su cultura. Así que, nos vemos en un próximo video. Y gracias a todos los que nos apoyan. Que simplemente con ver nuestros videos, nos ayudan para que nosotros también podamos ayudar. Nosotros no pedimos dinero. Simplemente queremos que vean nuestros videos. Simplemente. Y pues, muchas gracias a todos los que apoyan. Y nos vemos hasta el siguiente video.